¡Suscríbete al canal! Para evitar el ruido del viento Y bueno pues hoy vamos a hablar del estabilizador de imagen ¿Por qué? Pues porque hace tiempo me parece que dos usuarios ya me han preguntado Sobre cómo exactamente funciona el estabilizador de imagen Porque dices estabilizador de imagen y sabes que eso te estabiliza Bueno, pero si he venido hasta aquí para que no haya ruido Y resulta que un bebé decide llorar ahora mismo Bueno, pero ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, pues hoy os lo voy a explicar El objetivo tiene como un tubo externo y otro interno ¿Vale? Entonces, los objetivos que tiene el estabilizador de imagen Normalmente tienen dos sensores que se me ha olvidado como se llamaban Pero son los mismos que usan los móviles En los móviles hoy en día Pues tenemos unos sensores Bueno, un sensor normalmente en cada móvil Que cuando le giras Pues la pantalla se da la vuelta, ¿no? Pues es lo mismo Los mismos sensores Pero son dos En los objetivos estabilizados Hay uno que detecta el movimiento horizontal O sea, cuando te mueves así Y otro que detecta el movimiento vertical O sea, cuando el objetivo va hacia arriba y hacia abajo ¿Vale? Entonces, estos Estos sensores detectan con una precisión increíble El movimiento que se produce Entonces, dentro del mismo objetivo Está todo lo que necesita No interactúa de ninguna manera con la cámara Con el cuerpo de la cámara Y hay también No sé si es uno o dos motores Me parece que son dos motores Que controlan el tubo interno del objetivo Hacia arriba y hacia abajo Y hacia izquierda y derecha ¿Vale? Entonces, cuando el sensor, por ejemplo, horizontal Detecta que el objetivo se va moviendo así Pues el tubo externo Por ejemplo, si se mueve así El interno se mueve a la dirección contraria Entonces, pues se produce algo así O sea, las pequeñas vibraciones Luego no se ven en la grabación O en la foto No se notan Porque se compensan por estos motores ¿Vale? Un usuario me preguntó hace muy poco Hace dos días, me parece ¿Por qué cuando graba un video Y cuando no hay nada de ruido alrededor? Cuando hay silencio Pues se escucha como un motor sonando Pues son exactamente estos motores Dentro del objetivo Que están Cuando está activado el estabilizador de imagen Están funcionando ¿Vale? Y producen un pequeño ruido Por lo cual Pues si utilizáis una cámara Y un objetivo de este tipo Es posible que el micrófono de la cámara Grabe también el ruido Que produce el estabilizador Del objetivo Por lo cual Es recomendable usar Un micrófono externo Como el que uso yo ahora mismo Con un cable O desactivar El estabilizador de imagen Si molesta tanto Pero bueno Ya que os he explicado en teoría Cómo funciona esto Lo vamos a ver En práctica Ahora voy a coger la cámara Y voy a enfocar Al árbol que tengo Enfrente Y vamos a notar La diferencia Sin y con Estabilizador de imagen Activado ¿Vale? Vais a notar Pues si La diferencia Vamos a hacerlo A ver Vale Un momentín Voy a exponer bien Voy a acercar Voy a exponer Bien Y voy a Enfocar Vale Ahora mismo Estoy intentando No mover la cámara De ninguna manera Pero claro Yo no soy un trípode Y mis manos Pues vibran ¿Vale? Lo notáis Esto es lo Lo más O sea La posición más fija Que puedo Tener De mi cuerpo Para que no Se mueva Y como veis Hay pequeñas Vibraciones ¿Vale? Y ahora Vamos a activar El Estabilizador Y de repente Todo se queda Super fijo O sea Si yo muevo La cámara Un poquito El estabilizador Sabe que La estoy moviendo A propósito Y va moviendo Y va moviendo Todo De manera Que el movimiento Sea Super suave ¿Vale? Hacia arriba También Moviendo Despósito Pero lo voy a desactivar Otra vez ¿Vale? Nota esa diferencia ¿Verdad? Ahora voy a provocar Unos movimientos Un poco más agresivos ¿Vale? Fijaros en Estos movimientos Y voy a hacer lo mismo Ahora con el estabilizador ¿Vale? Estoy Incluso Estoy moviendo Mi mano Más Más que antes Bueno Está temblando Toda la cámara Esto es mucho Más que antes La estaba moviendo En realidad Así ¿Vale? ¿Veis que Lo estabiliza Bastante bien? Bastante bien No Yo diría La perfección Pero claro Tiene un límite Porque no puedes Mover la cámara A 10 centímetros A la izquierda Y que el objetivo Se quede en el mismo sitio Es imposible Entonces Por eso Os he dicho Que cuando Esto está bien Cuando la persona Que graba O hace la foto Está en un lugar Y no se mueve ¿Vale? Entonces Si hay algo Que tienes que seguir Pues lo sigues Pero En el caso De que tú Tengas que Hacer movimientos De este tipo Ya es diferente ¿Vale? Ya es diferente Porque Vale Fijaros Esto es sin estabilizador De imagen Tengo que subir Un poquito La velocidad De De disparo Así que voy a subir La ISO A 400 Y la velocidad La voy a poner A 200 ¿Vale? Pues esto es sin estabilizador De imagen ¿Veis cómo voy moviendo? Y hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Pero si activo El estabilizador De imagen Como tiene un límite Por ejemplo Si yo hago el espacio Sale muy bien Estabiliza bien Pero si yo hago el rápido No sé si notáis Como unos saltos Se producen Como unos saltos Porque llega Al límite De De lo que puede estabilizar Y ya intenta Enganchar otro punto Otra posición Pero como lo voy moviendo Va cambiando Cambiando Y se produce este salto Si lo desactivo No sé si lo podéis notar Yo lo veo en la pantalla Pero no sé Si lo podéis notar bien Esto es sin estabilizador Hacia abajo Hacia arriba Y ahora con el estabilizador Notáis los saltos ¿Qué hace? Vale Pues por esta razón Recomiendo Cuando nosotros Nos vamos a mover Por ejemplo Así Tenerlo desactivado A ver Voy a enfocar bien Y si queremos Parar Y grabar algo A distancia Y estabilizarlo Lo activamos ¿Os dais cuenta De la diferencia? Esto es sin Y esto es con ¿Qué es lo que se mueve? Pero claro Si lo movemos Más rapidito Pues se producen Los mismos saltos Que antes Entonces Si nosotros no nos vamos A mover muy rápido El estabilizador de imagen Nos ayuda Pero si nos movemos En realidad Nos estropea La grabación O la imagen ¿Vale? Esto es muy importante Saberlo Fijaros a Bueno en realidad Voy a quitar el zoom Para que Para que veáis La distancia A la que estoy enfocando Es por ahí Por ejemplo Este árbol Lo enfoco así Expongo bien Y fijaros Bueno incluso Ahora mismo Tengo la cámara Solo con una mano ¿Vale? Y puedo ir Moviendo un poquito Bueno Este estabilizador de imagen Es Bastante bueno Es el objetivo 17-85 milímetros De Canon EF-S Estabilizado Y Es Cuesta Algo más de 400 euros Y no es el mejor No es Este estabilizador No es de los mejores Mejores que existen Pero Es mucho mejor Que los básicos Por ejemplo Los objetivos 18-55 milímetros Que son del kit Algunos Vienen Con estabilizador Y otros no Y los que vienen Con estabilizador Pues es muy básico ¿Vale? No es capaz De estabilizar la imagen De esta manera Como lo estamos haciendo Con este Y si os compráis Un objetivo L O sea De la gama más alta Y profesional De Canon Pues esto sería Más estabilizado Todavía O sea No es que lo va a estabilizar Más Sino que La capacidad Que tiene Por ejemplo Ahora Como está saltando El otro No va a saltar Tanto Porque tiene Más Más espacio Que puede Estabilizar ¿Vale? Es esta diferencia Y por esto Pues cambian tanto Los precios Esto es lo que Os quería contar Espero que He conseguido Explicarlo bien El funcionamiento Exacto Del Estabilizador De imagen Espero que Lo habéis entendido De todas formas Si tenéis alguna Preguntita La podéis dejar Debajo del vídeo En el comentario ¿Vale? Y eso es por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo En el que Lo más probable Es que Grabe el vídeo De Cómo editar Los vídeos Que hemos Nos vemos en el próximo vídeo